¿Quién perdió? No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó Ganarás mi dolor, pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide, le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas, tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó Ganarás mi dolor, pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide, le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas, tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó Ganarás mi dolor, pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide, le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas, tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó Sanarás mi dolor, pero tu fama queda